¿Qué es la escena de la víctima? No me podía esperar, entre otras cosas porque en esos momentos la gente no estaba dedicada a leer, yo mismo no lo estaba haciendo, estaba como todos los mexicanos participando en tareas de ayuda, yendo a centros de acopio, le di hospedaje en mi casa a amigos que habían perdido su departamento, entonces en esas circunstancias yo no podía pensar que la palabra pudiera tener algún efecto. ¿Qué es la escena de la víctima? Y se convierten en patrimonio de quienes lo leen, lo recitan, lo comparten, y este fue el caso con el puño en alto.